Pero es otra forma, o sea, uno colabora, porque todos colaboramos, ¿no? Los que vamos, pero eso de financiar, eso, mira, es el peor, yo creo que es lo que peor ocurrió, porque hay dinero, y entonces los pleitos se empezaron, y ¿quién tiene el dinero? Don Antonio, don Antonio ni se había enterado que además vive en un mundo, me cae que vive en un mundo mágico, él realmente, ¿no? Siempre. Entonces, le echaron la culpa, muy fácil, y ahora lo han excluido de la Comunidad. Ahora fueron los del gobierno del Estado a la visita de Protección Civil, y ni siquiera lo llamaron, antes era indispensable, ahora lo excluyen de todo. Claro, pero mira, ayer lo vi en el noticiero de Televisa, lo entrevistaron muy rápidamente, pero es que el prestigio que él ya tiene en la región... Ah, eso sí, más allá del pueblo. Sí, claro. Pero él de todos modos sigue cumpliendo, es decir, aún sin las mayordomías, las mayordomías no son indispensables para estos trabajos, ¿no? O sea, en ningún otro pueblo de toda la región se hace el trabajo con mayordomos. El compromiso es de los tiemperos con el volcán, porque lo han adquirido de muchas maneras, ¿no? Ya sea golpeados por un rayo, con una enfermedad, en sueños, en fin. Entonces, don Antonio hace bien en cumplir, aunque lleve un ramo de flores que arranquen el campo y una veladora, no es necesario hacer ofrendas suntuosas. Con eso... Este año, el 12 de marzo, fueron de nuevo y tú fuiste. Sí. ¿Cómo estuvo eso? No pudimos subir. Ah, porque uno de las consejas que están en internet es que Cenapred le prohibió a don Antonio subir a la ceremonia y, por lo tanto, hay erupción. O sea, así, para simplificarlo, ¿no? Pero, en primer lugar, Cenapred no prohíbe nada porque recomienda, en todo caso. Y siempre recomienda no acercarse. Sí. Por cierto, lo recomienda a 12 kilómetros. Se ve que nunca han medido cuántos pueblos hay dentro de 12 kilómetros. Por ejemplo, San Pedro, Donito, Juárez, que son 3.500 habitantes, por decirlo. O Chalicintla, mismo, que está en el borde. En fin. Pero, mira... Pero fueron. O sea, lo que estás diciendo, ¿cumplió? Sí, no pudimos subir porque estaba la policía municipal y la del Estado, pero, entonces, se decidió ir al terreno de don Antonio, que tiene una vista magnífica. Está en uno de los cerros que están flanqueando el pueblo y, desde allí, se hizo la ceremonia. Sí. Con grupos que lo han acompañado de una manera muy cálida y muy solidaria de la danza, de estos danzantes de la mexicanidad, ¿no? O, tal vez, sean concheros, pero, más bien, creo que son de la mexicanidad. Se refieren a él como el abuelo, a doña Inés como la abuela. Les tienen mucho cariño, mucho respeto. Entonces, los han cobijado, digamos. Porque, claro, don Antonio se sintió muy mal con la ruptura de los mayordomos hace algunos años, ¿no? Se sintió abandonado, en fin. Pero ahora está... Entonces, el ritual dio un giro muy interesante, porque ya no hay todas las oraciones y las alabanzas del rito católico, sino ahora se está dirigiendo, no don Antonio, sino estos grupos, a Ometeotl. Nunca hemos sabido lo que don Antonio dice. Don Antonio, a diferencia de otros pedidores de lluvia, siempre ha hecho su invocación con un susurro que, o sea, digamos, se adivina, se sobreentiende lo que está diciendo, pero con toda precisión no lo sabemos. Entonces, él entrega su ofrenda, se encomienda a los volcanes, etc. Pero el discurso ya está en torno a Ometeotl. Es decir, estamos regresando a la época prehispánica, a esta deidad suprema, que es la dualidad sagrada, que, digamos, que opera en función de una polarización complementaria, lo alto y lo bajo, lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco, lo masculino y lo femenino, lo bueno y lo malo, etc. Y esta deidad, que es invisible porque es todo, es invisible porque se ha desdoblado. Tiene una representación iconográfica, ¿no? No, no está en los códices, ni está en las pinturas murales, ni en escu... No hay representación de Ometeotl. Te digo, porque es una dualidad que se desdobla, que a su vez se desdobla, se desdobla, se desdobla hasta el infinito. Entonces, hasta permear prácticamente todo lo que existe, desde una estrella hasta un árbol, hasta un río... O sea, Hegel y Marx se quedan empañados. Sí, así es. Porque, claro, es una dialéctica que no es hegeliana, digamos, o sea, no se resuelve en una negación de la negación, sino más bien mantiene esa polaridad complementaria, ¿no? Y hay que mantener ese equilibrio. Por ejemplo, las enfermedades humanas, ¿no? Tú te enfermas de frío o de calor. Entonces, necesitas un tratamiento que compense, si estás enfermo de frío, necesitas alimentos, bebidas o baños que introduzcan el calor y te saquen el frío. O a la inversa, ¿no? Entonces, es una concepción muy interesante a la que se está regresando, digamos, accidentalmente, gracias al rompimiento con los mayordomos, ¿no?